Vamos a mover harto el cuerpo en el saludo porque vamos a hacer hartas cosas un día, ¿ya? Entonces, con las manitos acá, eso, pongan sus manitos, quiero ver esas manitos, eso, y las vamos moviendo. Muevanlas harto porque las vamos a usar para que no les duela después las manitos. Y nos vamos a saludar, empecemos. Y, hola, hola, para ti y para mí. Y, hola, hola, nuestra clase empieza así. Vamos a saludar con las manos, así que muévalas harto. Saludo con las manos. ¡Muévalo, muévalo, muévalo! Eso, muévalo mucho, mucho, mucho. Muy bien. Ahora, vamos a saludar con esta parte del cuerpo, ¿cómo se llama? Los brazos. Los brazos, saludemos con los brazos, que esos brazos saluden. ¡Muévalo, muévalo, muévalo, mucho, que entren en calor esos brazos! ¡Muy bien! Y ahora vamos a saludar por esta parte de acá, que se llama... ¡Cabeza! ¡Con la cabeza! ¡Saludo con la cabeza! Vamos moviéndola hacia los lados. Vamos a decir, sí, con la cabeza. ¡Eso! Vamos a decir, no, con la cabeza. No, 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 no. Ahora, no sé, ahora diciendo, no sé, tal vez, no sé, tal vez, puede ser, no sé, tal vez. ¡Eso! Y manitos al frente, y volvemos a empezar. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? ¡Bien! ¡Excelente! Miren, antes de ir a nuestro rincón del calendario, vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya? Vamos a jugar al veo veo. ¿Lo conocen? Miren, tienen que poner la pantalla donde se vea a todos sus compañeros. O sea, el Gael tiene que estar viendo a la tía y tiene que estar viendo al Andrés. Y el Andrés también tiene que estar viendo al Gael y tiene que estar viendo a la tía. Y tienen que adivinar de quién estoy hablando, ¿ya? ¡Ya! ¿Están viendo a sus compañeros por ahí? ¡Sí! ¡Excelente! Entonces, veo veo, usted me tiene que decir, ¿qué ves? Veo veo. ¿Qué ves? Veo a un niño que tiene un sombrero, un gorro en la cabeza. ¿Quién será? Él. El Andrés, excelente. Estaba atento. Ahora, otra vez. Veo, veo. ¿Qué es? Veo a un niño que tiene un polerón azul. Y tiene un cuaderno rojo. ¿Qué será? El Gael, muy bien. ¡Excelente! ¡Adiós! Muy bien. Y ahora sí que sí estamos listos para empezar. A ver, aquí está mi calendario. A ver, ¿quién sabe qué día es hoy? ¡Martes! ¡Martes! Muy bien, el segundo día de la semana. A ver, repasemos los días de la semana. Vamos a usar nuestros manitos para repasar los días de la semana. Recuerden, el dedo más pequeño le vamos a poner lunes. Aquí tenemos el lunes. Y lunes, martes, miércoles y jueves. Ahora el dedo gordo. Hasta el viernes al colegio voy. ¡Con la otra mano! Sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con mi papá y mamá. Entonces hoy estamos a martes, el segundo día de la semana. Ayer fue lunes, hoy es martes. ¿Y en qué mes estamos, Gael? ¡En marzo! ¡En marzo! ¡Excelente! Y Andrés, ¿te acuerdas en qué estación del año estamos? Estamos en una estación del año que empieza con O. ¿Te acuerdas, Andrés? ¡No! Empieza con O y recuerda que es una estación del año donde se caen las hojas y cambian de color. ¿Cómo se llamará esa estación del año? Pero en el otro me sabía. A ver, pero te ayudo a recordar. Empieza con O y termina con ño. ¿Cuál será? ¿Qué estación del año? ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Excelente! A ver, para que no se nos olvide nunca el otoño. A ver, nos vamos a decir con nuestras palmas. ¿Ya? ¡Vamos! Vamos a decir... ¡Mira, ahí está la Sofí! ¡Hola, Sofí! ¡Con nuestras palmas! ¡Y! ¡O! ¡Otoño! La estación del año en la que estamos ahora. En la estación donde se caen, se empiezan a caer las hojas. Cambian de color y empieza a ser más frío. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un repaso de las cosas que hemos visto. A ver, ahí se está metiendo. ¿Troquían? A ver. A ver, entonces, vimos que estamos en la estación del año que se llama otoño. A ver, Gael, ¿qué pasa en el otoño? Se caen las hojas. Se caen las hojas. Muy bien. Se cambian de color a naranjo y a amarillo. Cambian de color. ¿De naranjo a amarillo a café? No, amarillo no, naranjo. Café. Ah, las hojas cambian de color a naranjo y café. No, no café. Solo café. Es que la verdad, Gael, cambian a tres colores. La verdad, igual veo naranjo y café. Hay naranjo, hay café. Hay hojas que también se ponen más amarillas también. Ahí tienen que estar atentos a cómo se ponen los árboles ahora. ¿Ya? Y además, ¿qué más pasa en el otoño, Gael? ¿Empieza a ser más frío o empieza a ser más calor? Más frío. Más frío, excelente. Además, más frío además. Además de lo que hemos estado viendo del otoño, vimos también los... ¿Cómo se llama esto, don Andrés? Los útiles escolares. Los útiles escolares. ¿Y para qué usamos los útiles escolares? Para hacer las clases. Para hacer las clases. A ver. Andrés, dime un útil escolar que nos sirva para pegar. ¿Qué útil escolar nos sirve para pegar? Los lápices. Los lápices. ¿Los lápices nos sirven para pegar? Sí. ¿Qué nos servirá para pegar? Los lápices. Para pegar. Cuando juntamos dos cosas con un pegamento. ¿Qué nos servirá para pegar? El stick fix. El stick fix. Bien, Sofía. ¿Y qué más? Don Andrés. La colapia. La colapia. Muy bien, Sofía. Pero ahora, Andrés. A ver, Andrés. Otra pregunta más. Andrés, ¿qué nos sirve un útil escolar que nos sirva para cortar? ¿Qué es una posesora? Tijeras. Tijeras. El Andrés. El Andrés. Don Andrés. Las tijeras. Las tijeras. Muy bien. Ahora sí que sí, Gael. A ver, un útil escolar que nos sirva para pintar o colorear. ¿Qué es? ¿Pintar? Para pintar o colorear. ¿Qué nos sirve para pintar o colorear, don Gael? La piste tempera. Para tempera. La tempera. Y don Kian, ¿qué nos sirve para sacar punta? Sacapunta a punta. Él sacapunta. Muy bien. Y Sofía, ¿qué nos sirve para borrar? La goma de borrar. La goma de borrar, excelente. Muy bien. Además, vimos esto de acá. ¿Se acuerdan qué era? A ver. Sofía, ¿qué eras tú de acá? Solo la Sofía. No le sople, no le sople. Sofía, ¿qué eras tú de acá? ¿Te acuerdas? ¿Lo alcanzas a ver? Eduardo, sí. Es una granda cosa. ¿Cómo que se cayó? Y usted escucha. Te doy una pista. Es un lugar donde trabajan las profesoras. Y donde tú estudias. ¡La escuela! Y Sofía, ¿quiénes trabajan en la escuela? ¿Ve como cinco minutos más? Yo también. ¿Quiénes trabajan en la escuela, Sofía? Y parece que andan buscando cosas. ¿Quiénes trabajan en la escuela? ¿Quiénes están en la escuela? ¡Las tías! ¿Y qué hacemos en la escuela, Sofía? Enseñar. Los niños aprenden. Las tías les enseñan a los niños. Y, don Kian, mira acá. ¿Quiénes tenemos acá? ¿Las conoces? ¿Te acuerdas de ella? Sí. ¿Quiénes son? Aunque la bebí en España. Pero el cítrico. ¿Las? No, no soy. ¿Ti? Tenemos a las tías. Mira, Kian. Tenemos aquí a la tía Paula. Que con ella te vas a encontrar todos los martes. Que es la fonaudióloga. Tenemos aquí otra fonaudióloga. Que es la tía Vivi. Ellas dos. Nos enseñan y nos ayudan a mejorar nuestro lenguaje. Aquí tenemos a la tía Kar. Y a la tía Lorena. Que ellas son la subdirectora. Y la jefa de UTP. Que ellas son las que organizan a las profesoras. Les dicen. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer esto otro. Y aquí tenemos a dos tías. Aquí estoy yo. Y aquí está la tía Erika. Que somos las encargadas de ayudar y enseñarle a los niños. Y además, ¿qué más estuvimos viendo? Vimos el otoño. Vimos los útiles escolares. ¿Qué más estuvimos viendo? A ver, ¿quién se le ocurre? A ver, que me levante la mano el que se le ocurre. ¿Qué más estuvimos viendo? A ver, Gael, ¿qué estuvimos viendo? A ver, los útiles. Estuvimos viendo los otoños. El Gael. Ya, pero además de eso, estuvimos viendo, vimos el otoño. Vimos los útiles escolares. Vimos la escuela y vimos a las tías. ¿Pero qué más vimos? Los números. Los Gael. A ver, pero. Esperen. Solo el Gael. ¿Qué estuvimos viendo? Las vocales. Las vocales. Vimos la... A ver, vamos todos juntos. Vimos la A. Peja. La A. Solo la A. La A. A ver, vamos haciéndola con el cuerpo. La A. A ver, vamos todos juntos. Vimos la A. Vimos la E. ¿Cuál sigue? A ver, Andrés, ¿cuál sigue? O. La I. La I. Ahora sigue él. ¿Cuál sigue? La O. La O. Y por último, ¿cuál sigue? A ver. ¿Cuál es la última vocal que nos falta? La U. La U. Muy bien. Y además, vimos lo que dijo Doña Sofía. Repita, Sofía, lo que había dicho. Vimos las vocales, vimos. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba lo que dijo Sofía? Los números. Excelente. A ver. Vimos desde el punto de partida el cero. Vamos contando con nuestros deditos. Desde el cero. Después vimos él. Mi mamá me dejaba el segundo. Uno. La niña que me gusta. Después vimos él. Una. No se fue buena. Dos. Después él. Tres. Vamos contando juntos. Después él. Cuatro. Cuatro. El cinco. Cinco. Después viene él. Seis. Seis. Después viene él. Siete. Siete. Pero todos juntos para que el Andrés no se me canse. Después viene él. Ocho. Ocho. Luego viene él. Nueve. Muy bien. Y por último vimos él. Diez. Excelente. Vimos los números desde el cero hasta el diez. Y además, lo último. Como lo último que vimos. A ver, ¿quién se acuerda? A ver. ¿Quién? Vimos las figuras geométricas. ¿Cómo se llamaba esta figura geométrica que era redondita? Mira. Puedes hacerla con tus manos. ¿Cómo se llamaba esta figura geométrica? Solo el Kian. No le sople. Una que es circular. Redondita. Como una pelota. ¿Cómo se llamaba esta figura geométrica? Círculo. Círculo. Excelente. Vimos también otra figura geométrica. A ver, Sophie. ¿Cómo se llamaba? Esta. El triángulo. A ver, Gael. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Rectángulo? No, no. Es un rectángulo. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Bien. Pero, ¿y esta? ¿Qué es más larga? Gael. Mira. Así. Ahora sí que sí. Un rectángulo. Esta sí es un rectángulo. Entonces vimos las figuras geométricas. Hemos visto las vocales. Vimos los números. Vimos el otro. Uy, qué me gusta. Hoy día les voy a contar una historia. ¿Ustedes saben lo que va a pasar el día domingo? ¿Qué? El día domingo es la Pascua. El conejito de Pascua. Va a venir el conejito de Pascua. ¿Y ustedes conocen la leyenda del conejo de Pascua? Sí. Sí. A ver, ¿quién es el conejo de Pascua? En la casa y se va. Llega, trae huevitos a la casa y se va. Miren, yo les voy a contar una historia del conejo de Pascua. Porque el conejo de Pascua tiene familia como ustedes. A ver, vamos todos marcando para que me ayuden a contar la historia. Un conejito con sus manos. Vamos a ver. A ver, quiero ver todos haciendo un conejito con sus manos. Ahora un conejito con la otra mano también. Aquí estaba el papá, conejo de Pascua. Y aquí estaba la mamá, conejo de Pascua. Ellos dos vivían en una Madrid. Y tenían tres hijos. La familia, conejo de Pascua, tenía tres hijos. Y tenían que elegir qué hijo iba a repartir los huevitos. Entonces estaba el papá, conejo de Pascua, la mamá, conejo de Pascua y sus tres hijos. A ver, contemos. El hijo mayor, uno. El hijo del medio, dos. Y el hijo más pequeñito, tres. Y los papás tenían que elegir qué hijo iba a llevar los huevitos ese año. Uno iba a tener que repartir los huevitos a los niños porque no podían ir los tres. Tenía que ir solo uno. Entonces la mamá dijo, tengo una idea. Tomó tres huevos. Uno grande, uno mediano y uno pequeñito. Entonces la mamá, conejo de Pascua, echó los tres huevos en una canasta. Y se los fue a llevar a sus hijos. Y el papá les dijo, tienen que tomar solo un huevo y entregar el huevo a un niño que viva por aquí cerca. Esta era una prueba para saber quién iba a ser el próximo conejo de Pascua. Llegó entonces el conejo grande. Y adivinen qué huevo eligió el conejo grande. ¿Habrá elegido el huevo grande? ¿El mediano o el pequeñito? El grande. El grande, el conejo mayor. El conejo grande eligió el huevo grande. Tomó el huevo grande. Y se fue saltando. Rabiamente salió un migo. Se fue saltando. Saltó un río. Pum. Saltó un prado. Pum. Y se fue rabiamente a la casa de los niños. Y en el camino, mientras corría, mientras corría, pum, se cayó. Y adivinen qué pasó cuando se cayó el conejo. ¿Qué le habrá pasado al huevo? De vida. Se rompió el huevo. Ya no podía entregar ese huevo. Así que el conejo más grande no pudo ser el conejo de Pascua. Siguió el siguiente hermano, el hermano del medio. Adivinen qué huevo tomó el hermano del medio. ¡Me llamo! El huevo mediano. El hermano del medio tomó el huevo mediano. ¡Lo tomó! Y se fue saltando. Saltó, saltó, saltó. Saltó el río. Pum. Saltó el prado. Pum. Y se fue corriendo. La planta. No. Pero, 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 el conejo mediano era más pille. Dijo, ajá, aquí está la verja. Voy rápidamente y la voy a saltar. No me voy a caer como mi hermano. Pero, pum, calculó mal y se cayó. ¿Qué le habrá pasado al huevo que se le cayó? Se rompió. Se rompió el huevo. Y no lo podía entregar. Qué grande. Después vino el conejo más pequeñito. ¿Qué huevo habrá tomado el conejo más pequeñito? No, porque... El huevo más pequeño. Pero, el conejo más pequeñito era más tranquilito. Entonces, él se fue caminando. Cruzó el prado tranquilamente. Iba viendo el paisaje. ¡Oh, qué lindo está el sol! Caminó por el prado. Chum, chum, chum. Y como supo que no podía saltar la reja, dejó su huevito en el canasto de los niños. Entonces, el conejo, al conejo más pequeñito, no se le rompió el huevo. Entonces, ¿quién habrá sido el próximo conejo de Pascua? De Silviel Caminas también. ¡El más pequeñito! ¡El más pequeñito! El conejo más pequeñito fue entonces el conejo de Pascua. ¿Adivinen por qué? Porque se tomó su tiempo, fue rápido como sus hermanos, y pudo entregar el huevo a los niños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡A ver! ¡Dol! ¿Quién? ¿Quién eran los personajes del cuento? ¡Los conejos! ¡Los conejos! Y a ver, Gael, ¿cuántos hermanos eran? ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Muy bien! Y, Andrés, ¿cuántos huevos tenían para la prueba? ¡Tres! ¡Tres huevos! Y, Sofí, ¿cuáles eran los tamaños de los huevos? ¡Grandes! ¿Grandes? ¿Ya teníamos un huevo grande? ¿Uno pequeñito ya? ¿Y uno? ¡Mediano! 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 ¡Excelente! Y, ¿quién? Al final, ¿quién fue el... ¿Cuál de los hermanos fue el conejo de Pascua? ¿Fue el conejo grande? ¿El hermano del medio? ¿O el hermano pequeño? ¿Quién fue el conejo de Pascua? ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡La crema! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡Eso! Hoy día, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra canasta para que el conejito de Pascua nos pueda dejar los huevitos. ¿Ya? Para eso vamos a necesitar una hoja de papel. Si no tiene una hoja de papel, puede usar como yo un pedazo de... La hoja que tengan. Yo aquí tengo un papel de regalo viejo, que también me sirve. Si tiene diario, puede usar el diario, ¿ya? Si tiene un papel de color, también lo puede usar. ¿Ya? Van a buscar una hoja de papel, entonces. Si tiene una hoja blanca, también le sirve. Si tiene una hoja... Cualquier hoja de papel que tenga, le puede servir. ¿Ya? Cuando tengan su hoja a mano, me avisan. La hoja de papel, hoja de diario, una cartulina, una hoja de color. La hoja que tenga. ¿La Sophie tiene hoja en la hoja? Sí. ¿Andrés, tienes tu hoja? ¿Tienes tu hoja, Andrés? Sí. Eso. ¿Y quién? ¿Usted tiene su hoja? Sí. ¡Excelente! Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja y doblarla por la mitad. La vamos a doblar. Espera, miradita, miradita. Doble la hoja por la mitad. Aquí está entera. La doblamos por la mitad. Doble la hoja por la mitad. ¿Ya? Ahí está entera. La doblamos. Ya cuando tenga listo ese paso, me avisa. Por la mitad. ¿Está ahí poniendo la mitad? Mira, tía. Eso. ¿La dobló por la mitad? ¿Está ahí dobló también su hoja por la mitad? Muy bien. Eso. Y ahora le vamos a hacer un pequeño doblez para formar como un sobrecito. Ahí. Mira. La punta de acá, la doblo un poquito hacia adentro. Solo un poquito. ¿Ya? Y aquí le podemos echar pegamento para que no se nos abra. ¿Ya? Vamos a tomar pegamento. Y le vamos a echar pegamento en este pedacito de papel de acá. Para que se cierre nuestra bolsita. Si no tiene pegamento, puede ponerle un poquito de cola fría. Poquito porque se nos va a mojar el papel. O si tiene scotch, le puede poner scotch. ¿Ya? Miren cómo nos va a quedar aquí. Nos quedó una. Arriba. Ahí salió. Solo un poquito. Una casi bolsita. Ya. Pásale ahí. Una hasta la parrilla y una a la parrilla. Ahí. Muy bajo. Dobla. Dobla. Entonces, cuando ya tenga su casa y bolsita y me levanta la mano. Ya. Y el gal está listo. Ya tenemos nuestra casa y bolsita ahí. Miren. Dóblala, no distingues. Dóblalo. Para listo, tía. Su casa y bolsita. Bien. Y ahora vamos a hacer. A doblar. Solo. Miren. Aquí donde está el hoy. Donde tiene un hoyo. Vamos a cerrar este hoyo. Para cerrar el hoyo, vamos a hacer también un pequeño doblez. Ahí tenemos nuestra bolsa. Ya. Vamos a hacer un pequeño doblez. Vamos a pegar de nuevo aquí. Y ahí formamos nuestra bolsita. Ahí tienes cabeza. Ahí. Ahí doblamos. Pegamento. Doblamos una pequeña puntita. Le echamos pegamento o scotch o cola fría. Y vamos a formar nuestra bolsita. Cuando tenga su bolsita lista, me levanta la mano. Bien. Eso. Ya está listo. Entonces, miren. Ahí tenemos nuestra bolsita. La Andrés ya está listo. ¿Quién está listo? También está listo. Eso. Cuando ya tengan su bolsita, la vamos a transformar en nuestra canasta para el conejito. Y miren. Mira. Mira, entonces. ¿Qué vamos? A ver. Mira. Eso. Muy bien. Vamos a tomar un lápiz y le vamos a marcar las orejas a nuestra bolsa. Una oreja aquí. Una hoja. Una oreja allá. Mira. Una orejita. Van a tomar su lápiz, su limón, su lápiz de color. El lápiz que tengan y van a marcar una oreja. Una oreja y otra oreja. Le marcamos una oreja a nuestra bolsa y otra oreja a nuestra bolsa. Yo te la voy a dejar ahí y para que tú la dibujes, ¿ya? A ver. La por el otro. Cuando ya se la haya dibujado, me levanta la mano para que continuemos. ¡Listo! El que está listo entonces, como el Andrés, va a tomar sus tijeras. Bien, Andrés. El que está listo como el Andrés, va a tomar sus tijeras. ¡Está con tijeras! Mira. Y después... ¡Ay, mira! Cuidado, los garabatos. Dale. Vamos a tomar las tijeras. Los que están listos. Ya le haya dibujado las orejitas a su bolsa, va a tomar sus tijeras y va a cortar por la línea. Ahora tienes que cojarlas. ¿Yo? Sí. Tienes que seguir la línea. Ahí cortamos una orejita. Creo que la línea sabe cortar. El que no sepa cortar, tiene que tratarlo. Si no trata, no va a prender. Tiene que tratar. ¿Ya? Tiene que cortar mi... Y miren, les va a quedar algo así. ¿Cómo que no sabía cortar, doña Sofía Cárdenas? Yo te veo cortando súper bien. Yo te veo cortando súper bien. Y le dije que yo sabía cortar. Ah, te estoy mal, entonces. Mira, Kian. Ahora cuando ya tengas marcado... ¡Excelente, Kian, Román! Muy bien. Tenía que le he hecho una orejita. ¡Súper bien! Entonces, el que ya tenga cortado las orejitas, ahora vamos a empezar a crear la cara de nuestro conejo. Le podemos hacer ojos a nuestro conejo. Unos ojitos. Le podemos agregar una nariz a nuestro conejo. ¿Unos bigotes a nuestro conejo? ¿Ya que no ve ese guito? Le podemos agregar unos detalles a la oreja. Mira, mira. Mira cómo le se la tiene. Si usted quiere, le puede poner aquí unas patitas. Unas patitas de conejo. ¿A qué le vamos a hacer a conejito? Le voy a hacer una boca. ¿Tiro el ojito? Como usted quiera. Si quiere, le puede hacer otro tipo de ojos. Usted va decorando y dibujando el modelo de su conejo. Recuerden que los conejos tienen ojos, nariz. Me faltó la boca. Tiene boca. Ahí se me había olvidado la boca del conejo. Entonces vamos decorando y dibujando nuestro conejo. Cuando ya lo tenga listo, me levanta la mano para que continuemos. Aquí yo les muestro el mío. Ahí yo le puse unas patitas. Le puse los bigotes del conejo. La nariz del conejo. Los ojitos del conejo. Y le puse unos detallitos en las orejas. Vamos ahí entonces haciendo nuestro modelo del conejo. O un círculo. O un círculo. Más fácil, ¿no, ojito? ¿Cómo se te hace más fácil? Los círculos. Recuerden los ojos del conejo. El conejo también tiene una nariz. Una boca. Los bigotes. Vamos haciendo nuestro modelo del conejo. Muy bien. Y cuando esté listo, me levanta la mano. Salud. Aquí otro círculo en la orejita para que se le vea. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Andrés, cómo va? Andrés. Andrés. Te está preguntando cómo va. ¿Ya lo terminó? No. ¿O le falta un poquito? Tranquilo, mamá. Términe. Eso. Bien, Andrés. Sí, pestañita. ¿Cómo va la Sofi? Vamos a acelerar. Eso. Dibújale los ojos, Sofía. Más largo, más largo para que se note. ¿Cómo le va a dibujar los ojos? Mira, mira los ojos como los tienes y se los puedes dibujar. Le podemos hacer otro círculo chiquitito en el ojo. Mira, ahí. Hacele todo. Eso. Mira, aquí les voy a mostrar otro tipo de ojos que pueden hacer. El ojo, recuérdalo. Podemos hacer un ojo de esta franja. Tenemos aquí distintos tipos de ojos. Puede ser solo un círculo. Tienes que hacer el ojito. Tienes que hacer el de... Podemos hacer un círculo grande con un círculo pequeñito. Sí. Dos rectas. Dos rectas. Mira. Podemos hacer ojos de punto. Esa es la boquita. Es porque no me la va a pasar. Hacer el rectángulo. Podemos hacer ojos de... Línea. Mira. La recta. Tienes que hacer un ojo. Yo le hice un ojo con una pelotita arriba. Ahí tienen distintos tipos de ojos que pueden probar. Ojito, una allá. La boquita y la nariz. Pueden hacer un nariz. Sí, bueno. No, 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 ya. Ok. Ya ya dibujado. A ver, Kian, su conejo. Sí. Eso, Kian, muy bien. ¿Y la nariz se la hiciste, Kian? Sí. Muy bien. Entonces, el que ya haya terminado su conejo como Kian, puede empezar a decorar su bolsita. Pueden usar, si quieren pueden usar, lápices de colores. Pueden usar témpera. Pueden usar papeles. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo muchos restos de papeles. Aquí tengo todos los papeles que he ocupado para hacer distintas actividades. Pueden usar restos de papeles. Pueden usar el material que quieran para decorar su bolsita. Si quieren pintarla, colorearla con lápices de colores, también lo pueden hacer. Si quieren usar témpera, también pueden usar témpera. Use ahí toda su imaginación para decorar. Ahora su modelo de conejito. Si quieren usar papel picado. Si tiene brillito, le puede poner brillito. La van a ir decorando con los materiales que deseen. Si quieren pintar con témpera, porque a veces les gusta mucho pintar con témpera, pueden usar témpera. Mira, de la nariz, tiene que hacer así. Así es. Vamos a ir decorando la bolsa, los que ya hayan terminado. De la nariz, hijo, mira. Eso, Kian. Ahí ya la nariz empezó a colorar. ¡Bien! Mira, la Sofía le hizo ahí algo que yo no me había acordado. Los dientes del conejo. Le voy a copiar a la Sofía y le vamos a agregar los dientes del conejo a este conejo. ¿Qué es la patita del conejo? Mira, aquí. Dos círculos así. Eso. Y aquí, dos círculos así. De ese modo. Una. Son dos dientes. Dos dientes. Es que yo se lo hice chiquitito porque mi bolsa es más chiquitita. Eso. Ahí. Perfecto. Y ahora tienes que hacer eso chiquitito aquí. Cuando estés metido teléfono en... Decorando entonces su bolsita para los huevitos que le va a traer el conejo. Mientras ustedes van decorando su bolsita del conejo, los voy a dejar ahí. Ustedes se van a quedar decorando su bolsita del conejo y nosotros nos vamos a empezar a despedir. ¿Ya? Ya. Voy a cantar yo la canción y ustedes se me van a quedar ahí concentrados terminando su bolsita del conejo. ¿Ya? No se desconcentre ahí. Ahora decórela con el material que quieras. ¿Ya? Y yo me voy a despedir despacito para que ustedes se queden ahí concentraditos terminando la bolsita del conejo. Recuerden que la pueden decorar con el color que quieran. Con el material que quieran. Ahí use toda su creatividad. Y la próxima semana me cuentan cómo les fue con el conejito. Si el conejito llegó o si el conejito no llegó. Porque a veces, como ahora estamos en la casa, quizá el conejito pasó a la escuela. Así que ahí me avisa. ¿Ya? Me cuentan si ahí llegó el conejito. Para ver si es que el conejito se equivocó y llegó a la escuela. ¿Ya? Que nos vamos a despedir. Bien, Gael. Ahora la puedes empezar a decorar. Le puedes empezar a poner papelitos de colores si quieres. La puedes pintar con témpera, con lápices escritos. Usted ahí decida. ¿Ya? 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 Yo me voy a empezar a despedir. Eso, Sofía. Muy bien. Súper. Ahora Sofía la tienes que empezar a decorar. Contémpera. Con lápices de colores. Si quieres ponerle brillo. Le puedes poner brillo. Lo que usted quiera. ¿Ya? Le puedo arreglar. ¿Ya? Si quiere ponerle papeles de colores, también le puede poner papeles de colores. ¿Ya? Ustedes se van a quedar haciendo eso y yo me voy a despedir. ¿Ya? Adiós, Kian. Después me muestran cómo les fue y me cuentan cómo les fue. Adiós, Andrés. Adiós, Gael. Adiós, Sofía. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bueno, mi nene. El conejo es un buen show. El conejo viene el domingo. Ahí el lunes me cuentan cómo les fue. Si llegó el conejo, si no llegó el conejo. Porque puede ser que el conejo se haya equivocado y haya pasado por la escuela. ¿Ven que el conejo no se sabe a veces dónde viven los niños? Y ahora debe estar medio confundido, que a veces están en la casa, otras veces están en el colegio. Entonces, ahí me avisan. ¿Ya? Ahí me cuentan, ¿ya? Chao. Chao. Si lo puede ir decorando, su bolsita. Oye, pa' fe. Chao. 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 Chao.